A partir de hoy, lunes, las autoridades del Ministerio de Salud y Economía realizarán la segunda encuesta nacional de salud. ¿En qué consiste? Se lo presentamos en el siguiente informe. Con el objetivo de obtener indicadores de desarrollo y protección infantil de educación, nutrición y salud reproductiva, el Ministerio de Salud y Economía anunciaron el inicio de la fase cartográfica de la segunda encuesta nacional de salud 2019-2020, la cual será ejecutada por el Instituto Nacional de la Salud y la Dirección General de Estadísticas y Censo a partir de este 18 de noviembre al 28 de febrero de 2020. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, es el encargado de planificar, coordinar y conducir la realización de dicha encuesta, la cual está dirigida en esta ocasión a mujeres en edad reproductiva de 15 a 49 años, a niños y niñas menores de 5 años y al segmento poblacional de 5 a 17 años. Esta información es de vital importancia para poder mejorar la toma de decisiones y la planificación de los programas de salud, pero va más allá porque nos dará información sobre el acceso a vivienda, acceso a servicios como transporte, canasta básica, fuentes de ingreso. El proyecto tiene un costo aproximado de 2.2 millones de dólares, el 85% son fondos del Estado y el resto por cooperantes como UNICEF. En 2014, UNICEF apoyó al Ministerio de Salud en el desarrollo de la primera encuesta nacional de salud en el país, bajo la metodología MIX. Y en este año, continúa brindando su apoyo técnico y financiero para dotar al país de información actualizada y de calidad sobre los indicadores que afecten a niñas, niños y adolescentes. Para realizar la encuesta se prevé contratar temporalmente cerca de 460 personas, quienes visitarán alrededor de 20.000 hogares de 219 municipios. Los encuestadores andarán identificados. Debido a esta encuesta, es que solicitamos a la población tomar a bien cuando nuestros encuestadores totalmente identificados, bien identificados con respecto a esto, les toquen a su puerta. Va a haber un resguardo total y confidencialidad completa de datos personales muy privados. La encuesta se realizará en seis fases. Planificación, levantamiento cartográfico, recolección de datos, análisis, elaboración de informe final y divulgación de resultados en un periodo total de 15 meses. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.